excelente semana para todos el día 18 de febrero a las 9.03 de la mañana el sol va a hacer su ingreso en el signo de piscis esta semanita va a venir con una luna haciendo un tránsito va a ir desde tauro hasta géminis desde géminis hasta cáncer esto le va a traer a aries un poco de incomodidad emocional traten de calmarse arianos para tauro van a alargar la creatividad que traen intrínseca con este venus terrestre que los rige para géminis es una semana que puede traer alguna novedad que quizás no les agrade en el plano afectivo pero van a ver que después van a comprender por qué pasa eso cáncer va a venir mejor en el plan afectivo van a estar recibiendo noticias quizás de bebés incluso para muchas cancerianas leo con tranquilidad es una semana de reconciliación para los leoninos para virgo es una semana para aprovechar librianos esta semana tendrían la oportunidad de poder decir eso que están esperando decir a la persona que bueno que más quieren escorpianos hasta el 17 podemos decir que va a haber un común compás de espera a partir de ahí todo va a relucir les comento a los agitarianos que en realidad aquello que no se dio es porque viene algo muy nuevo e interesante en el plano laboral para aquellos agitarianos que estén indecisos en la profesión les comento a los capricornianos tienen que aprovechar para utilizar un poco más la creatividad la soltura esto de querer decir y no me animo por ver resultados díganlo acuarianos bien miren el día 17 puede llegar a haber alguna discusión que está de más en el plano laboral así que tranquilidad por favor y para piscis puede llegar a aproximarse alguna resolución de problemas que estén esperando hay como una apertura social para los piscianos fíjense que está el sol en el signo así que este sol les va a traer la mejor energía de lucidez para manejarse en la vida